Con sabor S.M.M. Y yo no olvido el año viejo, porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Feliz año nuevo, te desea, desde la capital del taco, la super maquina Yo no olvido el año viejo, porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Música Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Ay, me dejó una chivita, que rico pa' bailar Me dejó, ay, me dejó, mi cosa buena Me dejó una burrita, que rico pa' gozar Me dejó, ay, me dejó, mi cosa buena La salsa y cumbia en la boca, la supermaquina musical Me dejó, ay, me dejó, mi cosa buena Dejala y tomate pa' y pa' acá La vida me ha regalado tanta cosa maravillosa Yo no me puedo quejar, la vida es la libertad Amigo, ¿por qué estás triste si el año nuevo se acerca? Ven abre tu corazón, compártelo con amor Ay que el año nuevo ya llegó, ay que gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí, para que todos sean muy felices Con las manos arriba a todos, disfrutemos este momento Saca pues tu milencolía, déjala cambio con la alegría y la tristeza Atrás quedó, en la amargura, atrás quedó, en los rencores Atrás quedó, y el año vieron, atrás quedó Dale un abrazo hermano del alma, a todos los que ahora están contigo La vida es corta y tú no sabes, si uno de ellos queda en el camino Ay que el año nuevo ya llegó Ay que el año nuevo ya está aquí, para que todos sean muy felices La vida me ha regalado, tantas cosas maravillosas Yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar La vida es la libertad Amigo, ¿por qué estás triste si el año nuevo se acerca? Ven abre tu corazón, compártelo con amor Ay que el año nuevo ya llegó Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Con las manos arriba todos Y no tenemos este momento Saca pues tu melancolía Ella la cambió con la alegría Y la tristeza Atrás quedó, y los rencores Atrás quedó, y los problemas Atrás quedó, y el año viejo Atrás quedó, dale un abrazo hermano del alma A todos los que ahora están contigo La vida es corta y tú lo sabes Y uno de ellos quiere ir en el camino Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Hermanas y hermanos La SMM Les desea un cóspero año nuevo